hola muy buenas noches cómo están espero que estén súper bien bueno dimos inicio un poquito dos minutos antes de la hora indicada pero es precisamente para dar el tiempo para que nos conectemos para que tengamos la oportunidad de conocernos un poquito más antes de dar inicio entonces ya me encuentro por aquí esperemos que vayan llegando y vamos conversando un rato antes de dar inicio vale bueno igualmente las personas que van llegando me cuentan si se está escuchando bien si está en orden el sonido y bueno igual les saludamos saludamos a las personas que se van conectando ya tenemos algunos por aquí entonces hola cómo están confirmen de sintonía por allí en los comentarios cuéntenme desde dónde nos saludan que los trae por aquí si están por curiosidad si quieren aprender algo nuevo si ya venían consumiendo este tipo de información me gustaría saber que los trae por aquí que les gustaría aprender hoy o bueno simplemente de dónde vienen para no abrumar los con tantas preguntas vale ok bien bueno saludamos a todas las personas que se van conectando y por aquí les voy leyendo en el chat hola el cómo estás se escucha bien quizás tenemos un poquito de la entonces se demora un poquito la respuesta entonces súper excelente audio y vídeo bien genial entonces vemos un poquito más de tiempo para que otras personas se nos vayan uniendo y arrancamos te parece hola hola saludamos saludamos ya estamos por aquí ocho personas 10 y arrancamos ok bueno cuéntenme cómo van desde dónde se conectan que los trajo por aquí sé que él es de colombia no sé quién más quiere reportarnos desde dónde desde dónde se encuentra listo damos dos minuticos más y arrancamos con el tema de hoy vamos a hablar hoy de esa relación que nosotros deberíamos establecer con nosotros mismos pero que no siempre lo hacemos creemos que así como el amor es conocido como algo romántico como algo un poco sensible a sí mismo es el amor propio y esto nos puede generar ciertas confusiones así que lo vamos a aclarar ya en la charla vamos a hablar de amor de amor propio realmente y el objetivo es que podamos aprender que podamos llevarnos algo práctico que podamos llevarnos un paso a paso y una forma de aplicar la información que no nos quedemos sólo como consumidores de contenido sino que además podamos llevar esto a la práctica nuestro día a día listo para que ese conocimiento que adquirimos no se quede sólo en sabiduría potencial sino que se vuelva sabiduría en la medida en que lo aplicamos listo desde chile hola eduardo cómo estás un gusto saludarte desde sevilla valle llegaste por casualidad bueno qué rico que hayas que ya estés por aquí hola azul y hola eduardo y bueno que horas tenemos ya somos 18 personas entonces yo creo que vamos a dar inicio y para empezar pues les voy a contar de pronto un poquito de mí no los voy a aburrir si el amor propio no se trata de que mejor dicho seamos vanidosos y le hagamos un culto como al ego como el yo simplemente pues me voy a presentar les voy a contar un poquito más de lo que hago yo me considero una persona como muy empírica me gusta aprender las cosas haciéndolas y por eso hago tanto énfasis en la parte práctica entonces tuve un mentor me formé con él por aproximadamente ocho años y aproximadamente desde los 17 estoy con él y él me enseñó muchas técnicas de coaching de programación neurolingüística adicional a eso complemente mi pro mi profesión o mi estudio profesional con la universidad con algunos algunas bases teóricas algunos conceptos y bueno pues finalmente el proceso de aprendizaje nunca para entonces seguimos pues avanzando en eso o sea seguimos aprendiendo seguimos leyendo y sobre todo seguimos haciendo que eso es lo más importante de verdad que es la parte práctica en la que hace la diferencia entre una persona educada y una persona mal educada digámoslo así bien listo que más les puedo contar bueno el objetivo hoy es que nos vayamos con una revelación sí que cambiemos totalmente el concepto que tenemos de amor propio y que entendamos cómo el cómo no el que todos sabemos que debemos amarnos a nosotros mismos pero no sabemos cómo si todos le decimos a nuestra amiga oye valórate ya no le digas que si a ese hombre ya aléjate de él pero en nuestra vida personal no aplicamos esos consejos entonces nos vamos a ir con esa respuesta al cómo hacerlo cómo me amo yo a mí mismo o a mí misma cómo mejoro la relación que tengo conmigo y para ello vamos a desmitificar primero el concepto y luego hablaremos del paso a paso al final resolveremos las preguntas que ustedes tengan si tienen dudas inquietudes con muchísimo gusto las vamos a responder y les cuento unas cositas adicionales como por ejemplo donde nos podemos seguir viendo donde podemos seguir creando contenido y seguir impactando vidas bien entonces bueno sin más preámbulo vamos a dar inicio si tienen alguna pregunta déjenla en el chat yo sé que él iba a estar muy pendiente de aquellas preguntas e igual yo para responderlas en el momento en que sea adecuado listo listo entonces ahora sí qué es el amor propio sí porque digo que el amor propio no es un sentimiento yo te pregunto tú creías que era un sentimiento tú creías que quizás el amor propio era verse al espejo y decirte lo lindo que estás quererte pero así en el sentido romántico abrazarte decirte palabras bonitas qué concepto tienes tú del amor propio vale porque resulta que no resulta que no es algo romántico resulta que no es algo no es un sentimiento no es algo que nosotros podamos como 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 con nuestra pareja como ser poéticos o enviar una carta dedicar una canción no se trata de eso realmente el amor tiene que ver con una forma de relacionarte contigo a las chicas y hay chicas conectadas o los chicos tú cómo sabes que una persona te ama si si tú realmente no sientes lo que esa persona siente uno como sabe que lo ama si de pronto él me puede decir que me ama pero yo no siento yo no siento lo que él está sintiendo entonces yo como hago para saber resulta que cuando dos personas se aman o cuando una persona ama a otra hay una evidencia cierto y sonará un poco crudo pero es así entonces te trae detalles se preocupa por ti te pregunta cómo te fue está pendiente de ti entonces la forma de saber que una persona te ama es por lo que hace por ti por cómo te trata cierto entonces ahí es cuando el sentimiento de aquella persona obviamente tú le crees lo que te dice tú crees que esta persona siente amor pero al final tú te convences de eso cuando notas lo que hace por ti entonces hay personas que nos dicen que nos aman pero nos tratan feo no nos cuidan como que no están pendientes y ahí en especial las chicas empezamos a preguntarnos será que realmente él me ama es que él cambió conmigo yo ya no siento ese interés de antes él ya no tiene los mismos detalles a veces el hombre se preocupa en conquistarte con detalles al principio cierto pero cuando ya te conquistó se olvida de los detalles entonces tú dudas y tú dices será que me ama es que cambio tanto y de repente tú le haces el reclamo y le dices mi amor pero es que tú ya no eres así conmigo como antes que te pasó tienes otra si entonces generamos o se genera la duda así esta persona nos diga si mi amor yo te amo pero qué pasa dónde está la evidencia cierto bien ricardo dice que estamos viéndote ok genial súper vale entonces a lo que voy es que esa forma en que nosotros nos relacionamos con otras personas para decirles que las amamos por ejemplo con detalles al tratarlas bonito al tener palabras también y al hacer cosas por esas personas para su cuidado para su bienestar le estamos diciendo te amo sí pero de forma real así mismo es contigo así mismo tú debes amarte porque porque la mente es lineal la mente no entiende mucho las palabras la mente le importa es la evidencia lo que sea un poco más palpable más material así que si tú venías de pronto amándote con palabras es hora de que no sólo te ames con palabras de que te ames con acciones y de que tus acciones estén enfocadas en tu cuidado personal tu bienestar y tu crecimiento vale ojo aquí porque esa parte es muy importante el simple hecho de que pensemos que el amor es sentirnos digamos querernos mucho sea como decirnos cosas bonitas en el espejo ahí ya estamos fallando porque de qué sirve que nos digamos que somos muy lindas y que somos lo mejor si a lo mejor no nos cuidamos si a lo mejor no comemos bien o permitimos que nuestro cuerpo se deteriore la pregunta es realmente te amas y si te amas porque haces en ciertos momentos de tu vida cosas un poco autodestructivas cosas que pueden afectar tu salud que pueden afectar tu salud mental por ejemplo entonces la pregunta es de qué forma te estás amando tú desde la palabra o desde la acción ok listo bien vamos a seguir avanzando hola Ricardo de nuevo te saludo y ahora tú dirás bueno listo entonces cómo me amo cómo hago para fortalecer esa relación que tengo conmigo esa interacción si yo pues me digo que soy linda en el espejo pero aquí entre nos a veces yo como que no no me convence o sea igualmente yo me siento un poco incómoda conmigo en ciertos momentos de mi vida por ejemplo cuando estoy frente a un reto profesional ahí entonces yo digo no voy a ser capaz como que no no me siento con la capacidad de lograr ese reto o de ir más allá de mí misma o de lograr cosas porque en el fondo no me siento bien conmigo como cambio es bien y aquí tomamos un poco el tema empresarial sí porque el tema empresarial porque realmente la relación que tú tienes contigo tiene que ver con el valor que tú tienes cuando tú sientes que eres una persona valiosa entonces allí empiezas a tratarte como una persona valiosa pero el valor no se construye desde lo etéreo es decir puede que sí puede que tú en ciertas meditaciones en ciertos encuentros contigo mejores esa relación pero como te digo también tenemos una mente lineal una mente que no es mística y que necesita pruebas listo entonces cuando hablamos del valor personal que esta parte es muy importante si te ves como una persona valiosa te tratas como una persona valiosa si yo tengo no sé bueno acá tengo una antibacterial no sé supongamos que me lo regalaron en la esquina entonces yo como no no tuvo un valor cierto discúlpame el ejemplo como no tuvo un valor pues yo no sé si eso es bueno yo no sé qué tal yo qué traerá eso será que si sirve para quitar las bacterias empiezo a dudar del valor cierto pero si yo pago por eso ahí es cuando eso adquiere un valor mayor entonces yo ya lo cuido yo digo échense de a poquito porque se acaba cierto adquiere un valor lo mismo pasa con nosotros y sonará un poco crudo vuelvo y hago énfasis pero a veces me gusta hacer así porque así las personas ven su realidad y cuando la reconocen les es más fácil cambiarla entonces supongamos que estamos en una compañía tenemos un producto o servicio para ofrecer y yo pienso como empresario que este producto podría cobrarse mejor yo podría cobrar más por este producto porque es muy bueno entonces yo cómo hago para que el cliente para que la persona los clientes potenciales perciban mi producto de forma más valiosa qué hago qué debo hacer si me gustaría si quieren que me comenten en el chat que interactúen pero en últimas lo que debemos hacer es mejorarlo mejorar su imagen cambiar el nombre añadir cualidades por ejemplo si es una silla que se yo añadir confort añadir flexibilidad ergonomía para que las personas o para que yo pueda decirle a las personas mira es que esta es la silla más valiosa del mercado perdón porque tiene esto esto y esto entonces yo como incremento el valor de ese producto si como a partir de la inversión de la inversión de recursos de recursos de recursos creativos de tiempo de imagen de estética de la inversión de recursos externos e internos cuando yo le invierto a mi producto o mi servicio mi producto o mi servicio incrementa su incrementa su valor pues así mismo puedo sacar un poco más de provecho de dicho producto o servicio vale bien yo sé que aquí parece que nos estuviéramos cosificando como que estamos hablando oye pero yo no soy un producto yo no soy un número ok no te afanes es un ejemplo simplemente ya vamos a ir cómo funciona esto en las personas cómo funciona esto para incrementar mi valor personal mi valor propio listo aquí hablamos ya ya lo había mencionado de la autovaloración cierto y no de la autoestima porque porque cuando hablamos de autoestima hablamos de un estimado yo estimo es decir yo hago un supuesto de el valor pero no es el valor real es un estimado entonces vamos a hablar de autovaloración porque hablamos de un valor genuino bien listo entonces cómo aumento mi valor personal a partir de la inversión de recursos internos y externos como así como así supongamos que hay una persona si es una persona de pronto andar llega que le gusta un poco beber que le gusta un poco no sé hacer ciertas prácticas perder el tiempo andar en la esquina en fin entonces esta persona que está haciendo con sus recursos y con recursos me refiero a tiempo dinero y energía qué está haciendo esta persona está bebiendo ok está perdiendo sus recursos o sea no los está invirtiendo los está gastando cierto y cuál es el retorno pues que pronto su hígado ya no es el mismo de los 20 años porque lleva 20 años en esas que de pronto su tiempo no le alcanza para nada a lo mejor su piel empieza a verse un poco más arrugadita en fin el retorno a esa fuga de energía esa fuga de recursos es precisamente el deterioro personal cierto porque porque no está invirtiendo en sí mismo está gastando sus recursos externos e internos cierto entonces yo creo que ustedes ya tienen la respuesta y es cómo hago para aumentar mi valor personal bien pues debo enfocar mis recursos internos y externos en actividades acciones que me provoquen bienestar sí que me aporten algo ahora otra persona ella utiliza pues bien su tiempo él o ella no importa su rutina digamos hace meditación alimentan una buena alimentación es una persona que consume mucho conocimiento que todo el tiempo está aprendiendo que hace ejercicio cierto entonces qué está haciendo con sus recursos los está invirtiendo o los está gastando seguramente los está invirtiendo y que está recibiendo a cambio bienestar se siente bien consigo misma porque está saludable conocimiento porque está invirtiendo tiempo por ejemplo en adquirir conocimiento cuando yo decido leer un libro no tengo uno aquí a la mano pero cuando yo decido leer un libro que estoy haciendo invierto tiempo y atención y que recibo a cambio conocimiento pero si en vez de leer el libro de pronto yo utilizo mi tiempo mi atención en actividades que me deterioran pues no estoy recibiendo nada sino una pérdida bien entonces esa es la clave muchachos debemos empezar a invertir nuestros externos y externos en cosas que nos permitan crecimiento personal y con crecimiento personal no te estoy diciendo que compres todos los libros de autoayuda y entonces los consumas no estoy diciendo actividades que te aportan cuando vayas a hacer algo cuando tomes la decisión de invertir tu tiempo en algo en alguna actividad pregúntate que me que me aporta esto que le trae esto a mi vida bueno el entretenimiento también es una forma de inversión de repente en una semana salgo yo socializo entonces que me aporta esto a mí bienestar emocional cierto pero si ya es algo que yo no puedo evitar si de pronto es algo que mejor dicho si yo no salgo me enloquezco entonces a lo mejor estás creando otro tipo de círculo vicioso y no una actividad que realmente te aporte por ejemplo también en el entretenimiento tenemos la oportunidad de hacer alianzas de hacer negocios o si yo leo un libro recibo conocimiento o si yo hago ejercicio por recibo vitalidad en fin debes invertir en las cinco áreas de tu vida ya te voy a decir cuáles son esas cinco áreas y con esto terminaríamos voy a leer un momento el chat para que no sientan que estoy hablando sola para responder a bueno él igual ya está respondiendo allí entonces tengamos presente esas preguntas y ya las vamos a responder vale listo cuáles son esas áreas en las que yo debo invertir recursos externos y recursos internos área material o sea tus finanzas también son una forma de ti son una extensión de ti por lo tanto también debes saber cuidar el dinero saber en qué lo inviertes y procurar pues no derrochar cierto listo está el dinero la parte material las decisiones financieras está el aspecto vital o de tu cuerpo si quieres toma nota allí es decir tu alimentación tu hidratación y la actividad física está el aspecto mental o intelectual que tiene que ver con el conocimiento que tú adquieres que tiene que ver con la forma en que te comunicas con la cultura de algún modo que adquieres o con el parecer una esponja el estar sabiendo de todo un poco que viste un vídeo de marketing te gustó por ejemplo las personas que están aquí hoy están invirtiendo su tiempo por qué porque están a cambio de su atención y de sus minutos de vida recibiendo algo de valor entonces están invirtiendo su tiempo puede ser intelectualmente puede ser emocionalmente listo en lo intelectual aprender cosas nuevas en lo emocional procurar relaciones que te aporten que te permitan aprender crecer y sobre todo que te hagan sentir bien porque a veces no nos sentimos muy bien en nuestras relaciones y aún así seguimos allí aún así seguimos con esa persona que a lo mejor no nos ama que ya no nos demuestra que nos ama sino todo lo contrario y seguimos allí porque de pronto tenemos temor tenemos temor de estar solos esto puede pasar entonces en la parte emocional hablamos de actividades que te hagan sentir tranquilo que te hagan sentir bien y de buenas relaciones y el aspecto espiritual y aquí no hablamos de un tema de religiosidad obviamente a tu manera tú digamos si te gusta de pronto cierto culto lo cultivas vas a tu a tu bueno iglesia supongamos que tú eres una persona que le gusta ir a la iglesia vas haces esa parte espiritual si te gusta la meditación utilizas la meditación en fin como te sientas identificado como sientas que te puedes conectar con ese aspecto de ti hay personas que son muy modernas y bueno les gusta más el tema de new age de las energías entonces bueno como desees cultivar esa parte espiritual pero en esos cinco aspectos es que tú tienes que enfocar tus recursos internos y externos para poder crecer para poder aumentar tu valor personal y qué pasa cuando aumentamos el valor personal pues nos amamos más si yo siento que valgo más pues así mismo mejora radicalmente mi relación conmigo ya voy a terminar con una cosita vamos a leer el chat y continuamos ok qué porcentaje de tiempo es el estimado para aumentar el valor personal ok la ley de atracción qué opinas listo vamos a responder estas preguntas y cierro con otro tema o bueno con el final básicamente listo ok cuál es el porcentaje de tiempo en el estimado para aumentar el valor personal bueno depende digamos de cuál es nuestro valor en este momento de pronto hay una persona que viene de actividades que lo han deteriorado de relaciones que lo han lastimado de perder cierto tiempo de tomar malas decisiones financieras entonces aquí tú debes empezar a instalar en tu vida integrar hábitos sí hábitos de amor propio suena un poco extraño pero es así empezar a integrar hábitos de actividades que te aporten y esto te puede tardar alrededor de un mes una vez lo hagas en este mes pues ya lo empiezas a hacer de forma un poco más automática si ya eres una persona que viene cultivando su valor personal eso lo haces constantemente pero ya lo haces más natural supongamos hablemos de un tema que es un poco pesado el tema de las adicciones supongamos que es una persona que quiere dejar cierto el alcohol porque le hace mucho daño y en fin esta persona tiene que hacer un trabajo riguroso por todo un mes o más o sea incluso años para poder quitar ese hábito que lo está deteriorando pero si es una persona que ya hace ejercicio que ya hace ciertas cosas pues ya es natural si ya lo cultiva a diario a lo que voy es esta labor es a diario pero a veces nos cuesta integrarla a veces nos cuesta hacerla todos los días entonces para eso tendríamos que instalar o integrar el hábito en nuestra vida puede tardar alrededor de un mes y de ahí en adelante ya ser un poco más natural listo de la ley de atracción que opinan bueno es un tema que ha sido muy popular es un tema que de hecho se ha dado a conocer y que mucha gente dice que le funciona si a ti te funciona está perfecto yo opino que si tiene mucho sentido por lo siguiente voy a responder rápidamente y es que todo lo que nosotros pensamos lo decimos todo lo que decimos también lo sentimos y como nos sentimos actuamos cierto entonces de repente yo empiezo a impregnar me de lo que quiero con ese viaje soñado lo pienso lo digo lo siento me imagino allí pues muy probablemente voy a atraer a mi vida esa situación sí porque pues porque todo dentro de mí está impregnado de esa información al final todo lo que hay a nuestro alrededor es información la atención tiene un poder de enfoque impresionante si yo te digo oye porque estás triste hoy porque estás triste de una vez tu mente se va a referir a todas esas tristezas si te pregunto cuál es tu motivo para agradecer hoy pues tu mente se va a ir a esos motivos de agradecimiento entonces qué pasa cuando estamos muy enfocados en algo eso es lo que vemos a nuestro alrededor si tú te impregnas de aquello que quieres pues tu atención se optimiza para brindarte información de eso para que veas las oportunidades para que tomes decisiones de acuerdo a eso coherente con eso y así mismo manifiestes los resultados que quieres a lo que voy es no es del todo descabellado es algo que podría funcionar pero hay que tener en cuenta no sólo lo que piensas no sólo es tenerlo en la mente repetirlo sino cómo te sientes porque yo puedo decir no si yo creo en mí yo creo en mí y que y hacia adentro y la emoción no está de acuerdo la emoción es incoherente con ello eso implica que no lo vas a manifestar porque porque debe haber coherencia entre pensamiento emoción palabra y acción listo bien eso implica cierto nivel de conciencia pero acaso no nos mueve más lo inconsciente de lo de lo consciente sí lo que pasa es que precisamente es la mente consciente la que se da cuenta que por más de que tú te digas que te amas no te estás amando cuando queremos impactar nuestra mente inconsciente debemos hacerlo a partir de rituales o sea de rutinas de acciones de patrones de acción también se puede utilizar el simbolismo digámoslo así donde de pronto tú empiezas a crear frases digamos aceptaciones o canciones que ese yo que te le ven ese nivel emocional o ese nivel vibratorio y eso también ayuda a que tú impregnes tu mente y tus emociones pues de ese amor que estás necesitando ahora sí entonces aquí donde estamos invirtiendo pues básicamente en la parte emocional y en la parte espiritual ahí es donde estamos impregnando y enviando información también de autocuidado de bienestar cierto ahora yo decía tú sabes que una persona te ama por cómo te trata por lo que te dice y por lo que hace por ti entonces son tres niveles de amor propio si ya hablamos de las acciones de la inversión en ti pero por supuesto que también tienes que tratarte bien por supuesto que también tienes que hablarte bien ok listo pues vamos llegando al final de este encuentro ya resolví algunas preguntas si tienen más preguntas les sugiero que las pongan en el chat les sugiero que me cuenten pues bueno cómo les ha parecido qué dudas tienen qué fue lo que más les gustó qué mejor dicho lo que quieran soy un buzón de sugerencias en este momento y mientras me van poniendo sus preguntas les cuento que nosotros como seres humanos sabemos cuando somos amados si tú sabes cuando esa persona como que ya no siente nada por ti entonces tú tú lo sientes uno sabe cuando es amado así mismo sabemos cuando no lo somos cuando no somos amados entonces si tú de pronto quieres manifestar un amor propio sin dedicarte tiempo sin dedicarte a tu cuidado a tu bienestar muy probablemente no lo vas a lograr porque pues por lo mismo porque tu mente sabe que no lo estás haciendo sabe que estás derrochando derrochando tu energía tus recursos y demás entonces es importante que seas coherente que te digas cosas lindas que te sientas mucho mejor contigo y por supuesto que hagas cosas lindas por ti no es fácil, no es fácil es importante que aquí tengamos un punto de partida el punto de partida muchas veces es decir wow llevo mucho tiempo juzgándome llevo mucho tiempo sin amarme llevo mucho tiempo cuestionando absolutamente todo lo que hago o sea realmente soy la persona que más me regaña soy la persona que más está en desacuerdo conmigo mismo he sido mi antagonista todo este tiempo pero si lo aceptas entonces desde ahí es que ya puedes empezar a avanzar decía Carl Jung que todo lo que aceptamos nos permite avanzar pero lo que no aceptamos nos somete cuando iluminamos aquellas sombras que en últimas es decir bueno listo sé que debo hacer una labor sé que debo empezar de nuevo sé que debo reparar mi corazón reparar muchas cosas, reparar mi cuerpo cuando hay ese punto de partida entonces ahí ya es mucho más sencillo que empecemos a avanzar listo y ya por último dos cositas que debes evitar para amarte a ti mismo son el juicio y la culpa si tú tienes culpa por algo si tú tienes alguna culpabilidad algo que te pesa en el alma esto no te está permitiendo avanzar ni amarte porque cuando nos sentimos culpables es porque nos sentimos malos porque nos sentimos poca cosa entonces si tú en este momento te sientes culpable por algo debes hacer una labor de perdón de auto perdón obviamente si sabes que cometiste un error o sientes que así fue trata de enmendarlo si no te quedes en la culpa en el drama trata de hacer algo al respecto hablar con esa persona pedir perdón ofrecer algo a cambio del daño que hiciste si es que fue así porque a veces nos culpamos sin razón y repara eso trasciende esa culpa que tienes allí y no te juzgues y con no te juzgues me refiero a algo muy importante por ejemplo tú quieres empezar a hacer ejercicio para cuidarte y quererte más pero a la hora de levantarte no te levantas te digo pereza no quieres entonces te juzgas te dices ay yo sí yo siempre me propongo algo y nunca lo cumplo soy el colmo soy terrible no te des palo porque esto no te va a permitir ayudar no te va a permitir avanzar perdón entonces no te juzgues simplemente date a ti mismo una segunda oportunidad a veces le damos segundas oportunidades a las personas que nos han hecho daño por qué no darnos una segunda oportunidad a nosotros mismos de volver a empezar de volver a intentar listo bien bueno hemos llegado al final de este espacio exacto Eduardo sería pensar sentir y actuar en la misma dirección toda esa energía dice Marco Antonio bien eso implica cierto nivel de conciencia bueno listo si tienen preguntas me las pueden formular allí actos unitivos no sé a qué te refieres Eduardo Marco Antonio dice tapping tampoco sé a qué te refieres estamos hablando como en otro idioma hoy no mentira bueno hemos llegado al final de este espacio y recuerden que pueden hacer sus preguntas y les voy a contar algunos anuncios aquí que tengo que tengo pendientes para ustedes bueno en primer lugar doy muchísimas gracias a la fundación mi colmena por haberme invitado o sea de verdad para mí es un gusto compartir esta información gracias también a Drenat Ramírez porque fue el vínculo allí entre fundación colmena y yo en verdad me da mucho gusto estar aquí compartir valor compartir información nada en verdad mil gracias espero podamos compartir más espacios como este si les gustaría otro tipo de encuentro como este pues me gustaría que me lo dejaran en el chat y vemos si podemos crear otro espacio parecido listo hola Jennifer cómo estás con todo gusto me da mucho gusto en serio que sí recuerden que me pueden encontrar en las redes sociales como Nata Bruxa ahorita Eli nos va a dejar los links en el chat para que pues si quieren puedan ir seguir mi contenido publico todos los días hago videos sobre estos temas sé que te pueden servir muchísimo porque en serio me esmero para que las personas reciban contenido de valor y sobre todo para que puedan aplicarlo en sus vidas como lo mencioné al principio listo y ya de parte de la fundación mi colmena hay tres anuncios parroquiales digámoslo así el primero a las 9 de la noche vamos a hacer otro live la fundación mi colmena hará otro live hablando de qué pasa cuando yo ya no quiero estar allí pero me quedo por mis hijos qué pasa cuando de pronto yo ya no me siento bien con esa persona pero los hijos cierto como que tú dices no pero yo debo ser responsable debo tener debo quedarme con mis hijos porque pues soy su padre o soy su madre entonces qué hacer en este tipo de situaciones de eso hablarán a las 9 de la noche por aquí mismo van a ver van a hacer otro live entonces no se lo pierdan va a estar genial la persona se conecta directamente desde México entonces imagínate tenemos presencia internacional no se lo vayan a perder adicional a eso el fin de semana el fin de semana se está haciendo un festival de música in house es decir todos los géneros musicales así como conciertos en casa antes del tema de la pandemia nosotros pues salíamos a tomarnos algo veíamos música en vivo salíamos a conciertos hacíamos estas cosas y podemos revivirlas desde nuestra casa porque no entonces este fin de semana también tendrán un festival de música in house de hecho por ahí vamos a preparar algo también bien bonito que había hablado con Andrés la idea es que ustedes estén presentes que si son músicos se puedan inscribir para participar pues con sus con sus canciones con sus letras con sus sonidos entonces va a estar muy chévere el fin de semana va a estar genial yo no me lo voy a perder en lo personal y ya por último en el canal de youtube de la fundación mi colmena van a subir todas las grabaciones de los lives entonces si de pronto llegaron tarde o si no están como muy contextualizados pues para que estén muy pendientes del canal de youtube de fundación mi colmena que allí están subiendo todos los diferidos vale están subiendo toda la información entonces bueno muchas gracias a ti Patricia a ti Eli por la invitación a ustedes de verdad me encantó haber estado aquí un saludito Eduardo Drenad como vas Patricia y Eli ahí dejaron mis redes sociales por si me quieren seguir y esta Patricia perdóname Drenad me dice que temas comparto bueno yo hablo de crecimiento personal de cómo tener una mentalidad integral esto es lo que estamos hablando en este momento cómo desarrollar un pensamiento flexible un pensamiento que se adapte a las circunstancias a veces somos personas muy rígidas somos personas como que si no es así no es y es importante que tengamos flexibilidad mental supongamos que tú eres una persona lógica rígida sistemática y a lo mejor debes socializar con personas que son más emocionales más expresivas más espontáneas entonces tú debes estar preparado para socializar con estas personas o para afrontar situaciones donde todo se salga de control a lo mejor te gusta tener todo bajo control pero no siempre es así qué bueno estar preparados de eso estamos hablando en mis redes sociales si me quieren seguir bueno allí están y nada un abrazo gigante mil gracias por la sintonía estaremos en contacto bueno chao chao que estén muy bien un abrazo gigante yo un abrazo gigante un abrazo gigante un abrazo gigante